En el cual la Senacid nos apoyó con todo el diseño, el puño, o sea, todo el diseño de cómo tenían que estar los muebles, las computadoras, las conexiones, la parte técnica, energía, etc. Todo eso lo hizo la Senacid, bajo los estándares que vosotros teníais. Y las computadoras fueron donadas, las blancas que estáis vosotros, fueron donadas por Fogacola España y estas grises por Fodigua. Entonces se juntaron las dos y dijimos, bueno, hagamos un centro grande para toda la población. Bueno, después de eso empezamos ya con soldear el equipo de trabajo, ya no solo éramos José y yo, sino que se incorporó el asistente o el asistente del alcalde, secretario, tesorero, que eran quienes nos iban proporcionando información para mantener nuestra página, que era la primera herramienta.